¡Qué buena idea, chicas, esto de tomarnos la tarde libre y venir a chapotear a la piscina! La verdad que nos lo hemos merecido. Prometo que esto se repetirá por lo menos una vez al mes. ¡Vamos, Luna, no seas roñosa! ¡Por lo menos una vez a la semana! ¡Ay, qué berrita, qué pocas ganas de trabajar que tienes! ¡Y las muchas para los saraos! Hola, Luna. ¡Qué emoción! Te he visto desde el otro lado de la piscina y enseguida te he reconocido. ¿Puedes firmarme un autógrafo? ¡Vaya, qué sorpresa! La verdad que firmo pocos autógrafos. Será un placer hacerlo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es lo de menos. Pon para mi fan número uno. Te sigo desde siempre. ¡Qué bien! Muchas gracias por ser tan fiel. ¡Me encanta conocer a todos los Forevers! Yo siempre te seguiré allí donde estés. Hasta pronto. ¡Adiós, guapa! ¡Ha sido un placer conocerte! ¿Qué chica más extraña? Pues la verdad que sí. Porque no es lo normal estar en la piscina con un gorro de lana, ¿no? Hay que ver lo criticonas que sois. Dejar que la gente lleve lo que quiera. Doña Antonia lleva razón, chicas. Siempre estáis sacando punta a todo. Vayamos a tomar algo al chiringuito. Tengo hambre. ¿Sigues pagando tú, verdad, Luna? Claro, qué remedio. Os dije que hoy el día corría de mi cuenta. Oye, Rita. Llevas tres refrescos. Te van a salir las burbujas por las orejas. ¿Pero usted qué más le da si usted no paga? Ya, hija. Pero tampoco hay que abusar. Es igual, chicas. Ya os lo rebajaré de vuestro sueldo. Hola, Luna. Te he visto desde mi hamaca y enseguida te he reconocido. ¿Me firmas un autógrafo? Vaya. Hoy parece que están todas mis fans en la piscina. Qué suerte tengo. Dime cómo te llamas. El nombre da igual. Dedícalo a la fan número uno. Soy una gran admiradora tuya. Claro, como quieras. Pero tú no eres la otra chica a la que ya le he dado un autógrafo. No, te has debido de confundir. A mí es la primera vez que me das un autógrafo. Vale, pues te pareces mucho. Puede que tengas una doble. Sí, todo en esta vida puede ser. Gracias. Te seguiré allí donde estés. Chicas, o yo estoy confundida o a mí esta fan se me parece al anterior fan. No, Luna. La otra llevaba un gorro de lana, ¿recuerdas? Sí, la verdad que parecerse se parecía. Pero puede ser casualidad. Ale, ya estáis criticando otra vez. Pero qué rancias que sois. Venga, chicas. Creo que ya es el momento de recoger todo y de irnos a casa. Todo lo bueno se termina pronto. Uf, por fin en casa. Vaya tarde más intensa. Ahora una buena ducha, un poco de tele mientras ceno y a dormir. ¿Quién será a estas horas? Es tardísimo. Hola, buenas noches. Sé que es tarde, pero soy una fan tuya incondicional. Y te he visto entrar en esta casa y no quería irme sin un autógrafo tuyo. ¿Perdona? ¿Pero quién te ha dicho que yo vivía aquí? ¿Me has seguido? No, solo te vi entrar y te reconocí. ¿Me das un autógrafo? Está bien, pero creo que es muy tarde para estar pidiendo autógrafos a estas horas. ¿Cómo te llamas? El nombre no importa. Solo dedícalo a la fan número uno. Esa soy yo. Te admiro mucho. Creo que me gustaría ser como tú. ¿En serio? Bueno, cada persona debería de conformarse con lo que es. ¿No te parece? No, yo quiero parecerme a ti. Eres mi ídolo. Pues aquí tienes tu autógrafo. Nos vemos por las redes. ¡Chao! Nos veremos pronto. Te seguiré allí donde estés. Ay, esto ya me está empezando a asustar. Esa chica yo juraría que es la misma que las dos anteriores. Vale, Luna, no te sugestiones. Los Forevers están al otro lado de la pantalla, así que no estás sola. Decidme, amigos Forever, si estáis ahí, mandadme vuestros likes y decidme en los comentarios. ¡Estoy aquí! Suscribiros a este lunático canal tocando la campanita y compartir para que nuestra familia crezca. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Pero, pero, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Mi perfume por los suelos? Me falta una toalla. Y mi cepillo del pelo. Aquí ha entrado alguien. Ay, Dios mío, esto es un asalto a mi propiedad. Sara, me voy para tu casa. Ahora te cuento. ¡Ah! ¡Pies para que os quiero! Y eso es lo que ha pasado. Pues, hermanita, deberíamos de llamar a la policía. Ay, no sé. Quizás esté haciendo de todo esto un mundo. Nunca me había pasado una cosa así. Está bien. Hoy dormirás en casa y mañana ya veremos cómo se presenta el día. ¿Al día siguiente? Pero, hija, a ver si es que el que entró en tu baño fue uno de mis gatos. A veces son demasiado rebeldes. Pues la verdad que no lo pensé, pero se llevaron una toalla y mi cepillo del pelo. Bueno, a veces los gatos son muy caprichosos. Pues yo sigo diciendo que esa fantulla era muy rara. Yo creo que deberías de llamar a la policía. No saquemos las cosas de quicio. Doña Antonia lleva razón. Ha podido ser uno de sus gatos. Yo no digo nada, pero aquí no ha faltado nunca ni una toalla. Venga, chicas, cada una a sus puestos. Yo tengo que salir a hacer unas compras. Olvidemos este incidente. Ay, ya no sé si son cosas mías o siento que me están siguiendo. Hola, Luna Forever. ¿Me puedes dar un autógrafo? Tú estuviste anoche en mi casa, ¿verdad? No sé de qué me hablas. Es la primera vez que te veo, pero te he reconocido y solo quiero de ti un autógrafo. Vale, dime tu nombre. El nombre no importa. Dedícalo a la fan número uno que soy yo. Te admiro tanto que me gustaría ser como tú. Está bien, pero últimamente me encuentro con demasiados fans. ¿No te parece demasiada casualidad? No tengo ni idea. Yo solo sé que te seguiré allí donde estés. Supongo que a lo que te refieres con seguirme es a seguirme por mis redes, ¿verdad? Ni me ha contestado. Esto ya me parece que se está poniendo un pelín peligroso. Amigos Forever, os voy a decir un código y solo nosotros lo sabremos. Si hay alguien que quiera hacerme daño y no se sabe el código, sabremos que esa persona no es buena. Corred la voz, chicos. El código es... ¡Vivan los lunáticos! Creo que debería de ir a comisaría y denunciar lo que está pasando. ¿Usted me está diciendo que tiene un afán que la está acosando? Yo no sé si siquiera es un afán. Lo que sé es que se hace pasar por varias personas. Lleva dos días pidiéndome autógrafos allí donde me ve y en cada momento va vestida de diferente forma. Y anoche entraron en mi casa y se llevaron una toalla y mi cepillo del pelo. Desde luego es que hay mucho lunático por las redes. Un momento. Claro que hay lunáticos y lunáticas por las redes. Pero ellos y ellas son mis lunáticos y mis lunáticas. Y no es lo mismo lunáticos que locos. ¿Estamos? Vale, no he dicho nada. Vaya carácter, señorita Luna. Hay que ver, Sargento Smith. Hay que hablar con propiedad, caramba. Bueno, díganme qué van a hacer, porque yo estoy empezando a temer por mi vida. Creo que en estos días no debería salir demasiado ni del hotel ni de su casa. Pondremos vigilancia por los alrededores de su vecindario. Y a ver si podemos dar con esa afán acosadora. Pero también la digo que si solo se acerca a pedirle un autógrafo no podemos hacer nada. O sea que me tengo que quedar metida en mi casa por cuántos días? Pues digamos hasta que pillemos merodeando a algún sospechoso por su casa. No pienso esconderme. Yo tengo muchas cosas que hacer. Pónganme un escolta y asunto resuelto. Está bien. Lo solicitaremos, pero tardará unos días. Pero cariño, ¿por qué no te vienes para casa? Allí estarás más segura. No puedo estar escondida toda mi vida. Don Ramón, le solicitan en la mesa tres. Enseguida vuelvo. No te muevas de aquí. ¿Pero dónde me voy a ir si he venido a comer contigo? No tardes. Hola, señorita Luna Forever. ¿Me puede dar un autógrafo? ¡Ah! ¡No! ¿Otra vez tú? ¡No! ¿Pero a ti qué es lo que te pasa? ¡Deja de seguirme! Te he firmado un millón de autógrafos. ¿Qué quieres de mí? Creo que se está confundiendo. Yo nunca le he pedido ningún autógrafo. Autógrafo. ¿Entonces es que me estoy volviendo loca o quieres volverme loca? Yo solo quiero un autógrafo, señorita Luna. Soy fan incondicional suya. Está bien, perdona. Creo que me puse muy nerviosa. Dime, ¿cómo te llamas? El nombre no importa. Dedícamelo a la fan número uno. Esa soy yo y te seguiré allí donde estés. ¿Todo bien, Luna? Pues no sé, pero creo que tienes una camarera que es fan mía. ¿Cómo? Esta señorita no trabaja aquí. Soy camarera del restaurante de al lado. No lo creo, señorita. Usted está acosando a mi novia y eso es delito. ¡Policía! Yo la estábamos pisando los talones y la llevábamos vigilando toda la mañana. ¿Queda usted detenida? No tienen nada contra mí. Solo soy una fan. En su coche encontramos un millar de fotos de Luna, su cepillo del pelo y su toalla. Creo que se ha obsesionado con la señorita Luna. ¡Yo quiero ser como ella! ¡Y quedarme con sus Forever! ¡Quiero ser Luna Forever! ¡Quiero su canal! Tú nunca podrás ser Luna Forever. ¡Ella es única! Llévensela, señores agentes. Creo que se merece un buen correctivo. ¿Estás bien, mi amor? Estoy en shock. Me ha dado mucha pena esta muchacha. Quiere ser como yo. Creo que debería de ir a verla a la cárcel y hablar con ella. Necesita saber que cada persona es diferente, que tiene que ser como ella es. La ayudaré a poner un canal. Así me sentiré mejor. Cariño, eres demasiado buena. Pero si tú crees que es lo mejor, adelante. Sí, la ayudaré. Queridos Forever, ¡Vivan los lunáticos y las lunáticas! ¡Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación! Corazones para todos mis fans. ¡Os amo!